leo despósito cómo le va buen día qué tal buen día cómo están todos por ahí bien 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 esperando tus recomendaciones a ver por dónde arrancamos bueno vamos a arrancar como siempre por cine estoy viendo que hay el malva en el malo ahí en figuero de corta 3415 tiene una de las salas más bonitas de cine que tenemos acá en capital federal es una zona muy moderna y está toda la parte del cine la dirige fernando martín peña que es un cinéfilo así recalcitrante así muy 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 que sabe muchísimo que tiene tiene mucho dato que conoce que se ha visto casi todas las películas que existen y aparte es coleccionista y aparte es un fundamentalista del fílmico que es esto de la vieja película en formato no digital no en en película digamos en rollo este voy a hacer acá la pequeña salvedad pasame la cinta hola pasame la cinta no como la cinta hola hola leo está leo despósito y lo escuchamos 11 17 vamos a restablecer la comunicación con leonardo despósito justamente nos estaba hablando del cine y las recomendaciones para este fin de semana entre otras cosas arrancamos con el ciclo de cine en el malva de grandes clásicos argentinos que son fueron restaurados de aquella vieja y antigua cinta han sido restaurados como vamos a nosotros ahora restaurar la comunicación justamente con nuestro especialista en espectáculos leo despósito nos decías leo ciclo de cine en el malva con clásicos argentinos restaurados exactamente esto va en fílmico el fílmico tiene una ventaja respecto del formato digital que es que tiene contrastes de luz detalles que por muy bueno que sea el digital todavía no se logran ver y estas películas que están que van todos los domingos a las 20 ahí en el malva los domingos a las 20 las películas que tenemos en la lista son son ahora quedan tres que se han visto muy poco de las tres incluso yo recomiendo digamos al curioso que vaya a ver la de este domingo que es puntos suspensivos de garlo kosanisky seguramente os llegaron a hablar de garlo kosanisky pero porque es un gran escritor premiado como escritor es un gran cineasta premiado como cineasta básicamente él se especializó sobre todo en el documental y en la mezcla de ficción y documental y en la década de los 60 fue uno de los mejores sino el mejor crítico de cine que tuvimos en la argentina no alguien que se oponía a cierto establecimiento a contar las películas como se contaba en los diarios a como es elogiar super las películas por la ideología y no por la forma después se fue a francia hizo toda su obra allá y ahora hace unos cuantos años ya está nuevamente radicado en la argentina su ópera prima se llamó puntos suspensivos es podríamos llamar una película documental experimental y es una película que se vio muy poco cuando se estrenó en la década de los 60 desapareció el negativo quedó dando vueltas por ahí no había copias y finalmente se restauró el negativo y se tiraron copias de 35 milímetros y se ve esplendorosa y es a pesar de que uno puede decir bueno sin experimentar de los 60 este por ahí ya está de modé no no sigue siendo una película solamente interesante muy ligada al resto de la obra de cosarín sino él hay una persona que vagabundea o camina por buenos aires y va mirando cosas y teniendo relaciones y conversaciones con otras y sí y a veces desgraciadamente digamos hago esta salvedad siguen siendo los tópicos de la vida cotidiana en la argentina de siempre me parece una gran película el ciclo aparte se completa los próximos dos fines de semana con una un gran melodrama que se llama los tallos amargos de fernando ayala que fue su segunda película directora cual nunca le prestan creo que ahora deberíamos prestarle mayor atención porque las películas que son entre los 50 y los 60 son todas extraordinarias trajo una una gran modernidad y al mismo tiempo mezclaba lo moderno con lo clásico un gran melodrama y finalmente el 2 de octubre ya estamos en el mes que viene va operación masacre que es la versión fílmica del libro de rodolfo walsh jorge cedrón también una película que se vio medio clandestinamente en su momento en los años 60 este y que estaba en estado calamitoso cuando los negativos están en estado calamitoso y la gente del malva y fernando martín peña generaron una una restauración que permite verla como lo que es y más allá de que habla de conocen el libro de world saben que sobre los fusilamientos josé león suárez en 1956 no por la dictadura de adamburu más allá de eso es una película bastante universal también sigue siendo un drama sobre las condiciones sociales y funciona muy bien esto es en el malva repito los domingos a las 20 ahí en figuero al corta 3415 y que son restauraciones en filmico de 100 películas argentinas que habría que ver que más tenemos para una tengo para ofrecer una obra de teatro que se llama la cautiva las cautivas esto va en galpón de guevara galpón de guevara es una sala que está en chacarita en guevara 326 es una sala muy linda y bastante grande bastante grande muy 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 pero no te estoy diciendo cualquier cosa no 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 va en galpón de guevara perdón va al teatro de la ribera ahí está en el complejo de tratar de buenos aires teatro de la ribera no estaba pensando en otro de teatro y se me confundió se me mezcló bueno entonces las cautivas en teatro de la ribera teatro de la ribera ahí en pedro de mendoza a mil donde está ahí al lado de proa este esta es una obra de mariano tenconi blanco mariano tenconi blanco es uno de los mejores escritores de teatro teatrista de la argentina este es una obra sobre dos mujeres una india y una y una europea que escapan por el desierto está construida alrededor de monólogos toda la obra este es muy graciosa es muy vertiginosa y habla de una historia de nada es una europea que viene a casarse la rata a los indios una india la rescate se enamoran en el desierto este las dos mujeres y bueno más allá de hablar de lo que es la relación entre dos mujeres el amor entre los mujeres este es también una una gran farsa y una gran reflexión sobre las relaciones que había entre europa y américa este esto va repito o todos los sábados y los domingos a partir de las 18 en el teatro de la ribera ahí en pedro de condosa al mil donde termina al la calle el mirante brown ahí y al lado de proa bien y por último tenemos música música señor sí miren bien estas semanas están tan pesadas pero tan tan pesadas que hay que salir a a divertirse un poco nada mejor que ver a los auténticos decadentes en obra que es siempre hay como una especie de malentendido los auténticos decadentes son una banda realmente muy divertida y que ha optado por por jugar con todos los clichés de la música popular desde el rock y transformarlos en una gran fiesta justamente tienen una estética de lo festivo digamos si quieren pero además son extraordinarios músicos y tienen para mí una de las mejores canciones del pop en castellano que es un osito de peluche de taiwán o sea si los tipos que escribieron esto no son solamente gente que hace ruido para que los demás salten aunque también son eso así que están en obras va mañana a partir de las 20 horas en el estadio de obras en la vida libertador y nada como viene la mano necesitamos un poco de adrenalina alegría y alegría y después tenemos el domingo que este digamos esperemos que ya te dije no meteorología nunca más pero porque esté muy lindo pero para terminar el sábado o para empezarlo porque no este ahora que las restricciones de la vida nocturna han caído bastante bien ya otra cosa está esto todo esto que estoy contando todavía tiene aforos pero ya los aforos cambian a partir de la semana que viene así que la semana que viene vamos a dar un poco más detalles al respecto este me parece que nada podemos terminar un fin de semana de una semana extraordinariamente tensa en todo sentido con una fiesta con los decadentes ahí en obras así que eso tengo por ustedes estimado bueno muy bien muy bien me encantó y me encantó la selección de un osito de peluche de taiwán como su tema favorito de los decadentes pero por favor de irse los javi martínez y si llega tiempo a buscarlo como para cerrar tu columna de espectáculos bueno muy bien leonardo despósito muchísimas gracias que tenga un excelente fin de semana igualmente para hacer algo abrazo nos trajo toda la información del espectáculo las recomendaciones en la columna de espectáculos del leonardo despósito